Y hola que tal amigos de youtuberos, aquí su amigo Nectose trayéndoles un nuevo gameplay En esta ocasión es un juego clasicaso para mi, porque bueno desde mi infancia Que se llama Gear Fight Nintendo, que es de un anime No sé si ustedes lo habrán visto, yo recién lo vi hace que el año pasado Algunas que otras partes del anime Y es muy muy fiel al juego, bueno al principio sobre todo Pero si no lo han jugado, les recomiendo mucho, es un juego de Playstation 1 obviamente Tiene un versus mode y bueno aparte del modo historia que es el start Donde dice ahí, ese es el sonido, la data y pues nada más Así que bueno vamos a empezar, este es un modo historia y nada más Entonces espero que les guste, vamos a ver entonces si me acuerdo como era Entonces está en Hapo, Hapo coreano, no hay letras creo, creo que no hay letras Pero mire esa música de órgano, tipo iglesia, ¿no? Ese es el malo, ah, zapato mete en Hapo coreano No lo entiendo ni un cara, pero bueno supuestamente diciendo Voy a controlar la tierra, dale verga, soy mi chucha, a huevo Un típico malo, maloso que quiere conquistar el mundo Entonces, ¿qué pasa? Ahí están las naves de la gente, las naves de los buenos Y de repente unos láseres empiezan a destruirlos Están otras naves de los buenos Y de repente unos chiquitos que están corriendo allá abajo, esos son los protagonistas Y se van a proteger en un coliseo, un estadio, lo que sea Y cae uno de esos pinches robots No hay que ver Y de repente, con sus alarmantes gritos de desesperación despertaron al robot Y el robot dijo, ya valieron vergas, entre niños, que me lo voy a chingar a todos ¡Ah, zapato! ¿Qué carajo es eso? Es un robot que no ves, pinche idiota Y bueno, sale esta rubia Que bueno, que les dice algo No les voy a contar la historia, ¿no? Porque ustedes tienen que ver el anime Y ya lo vi hasta al menos cierto punto Y ya sabía de dónde van todos los personajes Ahora sí, ustedes tienen que ver el guerra final del photocopito de Dendo ¿Dendo? ¿Dendo? ¿Qué? ¿Que así se llama? ¿Cómo? Ahí no le escuché qué dijo Pero la cuestión es que se van a subir al pinche robot Y pues blablabla 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 ¿Qué chéstese? ¡Un coche a tu madre viña! ¡Madrastrón! A ver, ya me quitaron vida ya Esto es un videmap, si se no conocen los juegos videmap Avance y golpea a todo el mundo Tiene doble salto Ahí te lo lanzo Au, mi horror Ahí está Esto estoy jugándolo con flechitas y no con palanca Porque no lo configuré junto con palanca Toma, mierda Toma ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? A ver Le hice un Hadouken, no le hice como el Hadouken Sin querer queriendo A ver, piche pal Hadouken Shoryuken, no sería un Shoryuken Eso es Ven acá Espera Agárrame esta Toma Jejeje Pobrecillo Si rompemos dos veces y lanzamos un hilo, sale una cura y otras cositas Eso ayuda mucho En el aire lo agarro Eeeeh A ver ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Toma mierda Toma 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 Te yudo A ver ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Que veo? No voy a la cara No voy a la cara ¿Qué? ¿Es algo así? No puedo ¿Es algo? Por aquí No puedo Lo pego Es lo que más grandote, has que sacar la mierda Ven acá, ven acá Lo agarramos a patadas ahí Mientras va, a la R Pero yo con eso, con mi aplasta Ah, hasta que miro, lo agarro de la vez Toma, pinche pájaro, agárralo Otra vez Ahí te va Ah, zapata Toma, pinche pájaro Suicida, no sé qué le pasó, se fue contra mí Toma Ahí te va, agárralo pájaro Ah, no, bueno, ahí te va Te lo mando el pájaro, ese pájaro volador azulito Toma, mierda Toma No se muero, ¿cuánto vida tiene? Ah Acá tampoco hay un incremento de nivel Simplemente este es el nivel que tiene Y, o sea Y vas avanzando Listo Vamos avanzando por la ciudad Acá tengo que avanzar medio rápido Porque si no me... Hay una mira que me va apuntando Esa cosa me mata Mejor me voy Avanzando Feliz y contento Ay, se pañada Pájaros de miércoles Toma Me queda una pila no más Este robot funciona pues como con baterías gigantes Es lo que les voy contando, ¿verdad? En el anime Acá lo muestran pues como si fuera solo para... Para sus ataques y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero el robot funciona como si fuera un robot de juguete Con unas pilas Entonces... Como que es muy extraño, ¿no? Que un robot funcione de esa manera Pero interesante Otra vez viendo este chistoso Este es un segundo robot Vamos a mandarlo para la izquierda Eso es Que no me ataquen Vamos a mandarlo a la izquierda otra vez Eso Atraves a la izquierda O como lo levanta con un... Como si le pesara realmente el robot, ¿no? Pero... O sea que... ¡Qué poder! ¿Qué destreza? ¡Qué tomando! ¡Agarra, pájaro mierda! Es otro ataque que tiene Es como una electricidad La verdad no tengo defensa, creo No tengo un botón de defensa No, no tengo No, no tengo Estoy apretando todo Pero no me parece Un botón de defensa Bueno, listo Y... Acá me aparece el primer El primer voz, ¿no? El primer voz de prueba ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te qué? Que viene un robot A Zapata A Zapata Ah, acá está el chistoso A Zapata A Zapata Eso es Este chistoso A apenas salta Aparece de nuevo en otro sitio Pero no hay que dejarlo A Zapata No hace nada No hace nada en realidad El primer jefe Es muy fácil Es demasiado fácil ¡Paparece de nuevo encierge de nuevo en Martin! ¡Paparece de nuevo en이스! ¡Easy! ¡Paparece de nuevo en stanie de nuevo en RoARY! ¡Paparece de nuevo en Elizabeth! Choyara lo vencimos. ¡Estamos bien, Giga-kun, Hoku-kun! ¡Aguau! Es un pechina rubia. Pechina rubia, es Japón. Bueno, esta chica de acá aparece después. No sé por qué la ponen desde el principio, pero bueno. La cuestión es que ella trae, con este avión, les trae baterías, ¿no? Para recargar la energía del robot. ¡Ya le traje energía! ¡Aguau! ¡Date mi Red Bull! Y entonces ahí viene y le mete su Duracell al pinche robot, ¿no? Porque está con cualquier pila. Y ya sabes, con Duracell dura más. Dura mucho. ¡Aguau! ¿Y ahora qué hacemos? No sé, nos vamos a la mía. Espera, estoy recibiendo señales de un malvado, así que... Bueno, que aparece en el juego y también aparece en el anime. Y a cada rato nos vamos a estar enfrentando con él. ¡Oh! ¡Hala, caballita! ¡Yo soy negro! Y ya valiste, verga. Y traigo mi arma de acá que no sabes qué es. Es un Kuroy Dendo, no sé, así se llama creo. Kuroy Dendo, ¿no? Tenés el mismo nombre. La cuestión es que este robot también era bueno. Y el personaje de acá era bueno, pero... Pues volvió malo, ¿no? Supuestamente. O es lo que se dice. Por eso es que tiene el robot. ¡Sato! 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 Ejéjate. ¿Estim戰ado? ¡Una internet buena! Nosotros no tenemos mucho flores. ¡Oh, me Angstado! ¿Se puede va? Pero aún no se puede找ar�성이 barman haunted, ¿no? ¡W Debí evite! ¡Iglebrito! Yo estoy sacando combo Pero los poderes, si 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 sacar los poderes es tan difícil Ahí mira como se escapa el marisco Déjate quedar Parece que no me he quitado nada Está muy difícil Casi me da ir directo Eso es Muerto ¡Muchas tiras! ¡Muchas tiras ahí! ¡Volveré con armas! O algo así, no tipo Terminator ¡Volveré! ¡Y la cuestión! ¡Muchas tiras! ¡¿Qué es eso?! ¿Esto es...? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¿Esto es? ¿Esto es lo que nos ha ido? ¡¿Esto es?! ¡Esto es lo que nos ha ido! ¡Vamos rápido! ¿Y qué es eso? ¿Esto es lo que nos hace? Así que vamos a continuar, creo una más Vamos a hacer un nivel más Y de ahí ya terminamos, capaz lo podemos hacer de dos en dos Creo que este es el save, si no me equivoco Vamos a guardarlo Dice, quiero sobreescribir, seguramente no Típico que dice sobreescribir, ya está guardada la partida Listo Ok, acá estamos en el cuartel general Ya les dan unos trajes especiales a los chicos No hay que ataca, si no es cierto Un momento Cualmente K... Que hay diferentes lugares donde tenemos que ir Vémoslos a la Verde Que yo voy a estar hablando 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 Y yo estoy como pendejo, digo que quiero salir Yo que no quiero, que su abuelita, que pese que Que déjame salir y ya Y listo, entonces empezamos Acá desde la siguiente, creo con Círculos y Rige En el círculo ahí rojito salía Número 2 No sé qué chingados dirá ahí Pero algo debo decir A ver Listo, estamos en una ciudad Toda destruida, obviamente por la Causa de los robots Y que sepa yo, los robots estos Aparecen porque Son Como que los usan Los aparatos de la ciudad, como los semáforos Pero esos robots tienen como que Como que si fueran semáforos Y algunos otros robots, bueno, obviamente Son de los malos, como esas navesitas Ploma, demonios Y sí, creo que este robot no tiene defensa O al menos no he visto que tenga defensa Pues lo pasamos esto así Para que no nos haga daño a esos Calabros Agarramos esta caja Toma, agárrala Agárrala, pita idiota Que viene a agarrar Espero que ponemos algo de vida Ay, eso fue allá Fuera acá Algo, un matrimonio Para que no nos haga daño a los Algo 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 ¡Suscríbete! En el momento que queramos Pero nos gasta Una pilita, si no me equivoco A ver, vamos a usarlo, aunque ahora no, ahora no Cuando haya mas enemigos, ok Vamos a usarlo, creo que acá A ver, vamos a usarlo ahí ¡File Lord! ¡Unicorn Drill! ¡Unicorn Drill! ¡Durill! ¿Dónde se dice Unicorn Drill? ¡Unicorn Drill! ¡Durill! ¡Ahí te va el pinche unicornio! ¡Oh, Durill! Seguro es Durill De Little O algo así, no sé, como... Como Swerd Little, ¿no? Este pinche láser de Megaman Se me equivocan Pero más power Bueno, ya recuperamos la pilita, podemos usarlo de nuevo ¡Toma, agarra! ¡Jejeje! ¡Toma! ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Además? ¡Me llevo ese entonces! ¡Toma! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ahí venía que darle a dos, no a uno! ¡Eso es! ¡Ya se me acabó el láser! ¡Y ya! ¡Ay! ¡Ah! Así que no venía niñan! ¡Ah! ¡Me estaba acercando! ¡A un fin! ¡Fuerza de Fruta! Creo que ahora sí, ya termino! ¡Listo! Y ahora nos vamos con el Jefe si no me equivoco, o... Ahí es donde vamos a usar los ataques especiales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azómate a Mario! ¡Azómate a Mario! ¡Azómate a Mario! ¡Aguéu! Así hablan, ¿no? Más para resumir, ¿no? Un pinche robot ¡Vamos! Esperamos a que se acerque porque va a saltar, típico Y lo agarro la espalda, alegraciado Ahora salte de nuevo ¡Ah, no! ¡Míralo! ¡File Lord! ¡Unicorn Doryu! ¡Unicorn Doryu! ¡Ven acá! Ahí te va a agarrar... Te va a espaldear el unicornio, mira Que ni la vas a ver venir ¡Ah! Tremendo garrazo en toda la cara ¡No! Puse un poquito, la madre Ya no hay pila, tío ¡Ah! ¡Fuera mía! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Garrazo trae en la cara! ¡Ah! 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 ¡Conchotumbo! ¡Ah! Ya está, ya era por un golpe No sé por qué me dejó golpear tanto Ahora, creo que Si no me equivoco Acá me aumenta un poquito Nomás la vida Para ir contra el jefe siguiente Que es el robot Que debemos pelea al principio ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya valiste verga, compadre! ¿Cómo te dejó pegar tanto? Bueno, ahí me viene con mi Duracell 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 premium ¡Oh! ¡Ah! Ya no ves un poquito más de la mitad, ¿no? Ahora sí Ya valiste verga Depende de ti No mapa sobrevivir Bueno, ya Entonces Ahí viene Estamos en el compu de batalla Ahí viene el piscinero Hay que estar preparados Hay que estar preparados Y viene el piscinero O sea Con un nuevo juguete en la pierna Ya llegué Con armas No lo viste venir Soy tan veloz Que No lo viste venir ¡Ah! Yo quiero eso Entonces Acá podemos elegir Un arma diferente Podemos ir normal Sin ningún arma Podemos elegir al unicornio Para pelear Y obviamente que sí Unicorn Unicorn Drive Installe Unicorn Duralo Durano Algo así le dicen A huevo Y antes de que empiece Le vamos a meter ahí Una Bueno, tenemos dos ataques Diferentes Vamos a usar el segundo Porque el segundo es de cerca El primero es de lejos Así que ahí te va Unicorn Drill Final O sea, ataque final Es de cerca Como digo Toma Mierdolos Entonces Como se para Ahí ya mete el primero Jeje Unicorn Drill Final Adapt Mierdolos 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 Hay То sin Mierdolos No 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 Qué No Te Si me puede agarrar una de esas con su especial también. Oh no, ya lo he terminado. ¡Listo! Con un disparo hecho a tigre de seguridad, o sea... ¡A huevo! ¡Oh, sopato! ¡Ay, ya me quitaron mi arma! ¡Me ganaron dos veces más posible! Bueno, volveré con armas, por dos. Jejeje, volveré con armas, por dos. Y pues se va otra vez, ¿no? ¡File save! ¡Leon Sartre! ¡Ah! ¿Leon qué? Leon Sakura le dice. Creo que este... ¿Cómo se llama? Lion Cyber creo, Lion Cyber o algo así. ¡No, Sakura! Sakura le dice, no sé qué chingado. Pero bueno, listo, stage clear, obviamente. Y yo lo voy a dejar hasta aquí. Así que nada, espero que les haya gustado esta primera parte de... Jeer Fighting Dendo. Es un juegazo ahí, bien pro. Demasiado pro para mí. Así que nada, yo lo voy a grabar y... Ya saben, si desean más de este juego. Esto lo voy a traer cada semana. No lo voy a traer diario. Lo voy a traer un día por semana. Para que dure un poco más el gameplay. Ya que estoy trayendo otros gameplays que sí se están trayendo día a día. Así que nada, si desean más realmente de este juego. Denle like, comenten si desean más. Para el próximo video también voy a dar saludos. Así que dígame, dígame. Y pónganme si quieren su saludito para el próximo video de este acá, de este gameplay. Y nada, ¿qué más? Compartan el video, suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Chao, chao.